Esto que se conoce ahora por primera vez y que los investigadores lo recibieron hace muy poquito es fundamental para entender lo que es la hipótesis fiscal, de que evidentemente esto estaba planeado de alguna manera, porque acá no le está diciendo en el audio que acaba de parecer... Ahora, si la hipótesis es que estaba premeditado, entonces serían tan culpables de Merenciano y Marcela como César. Bueno, ahí hay un dato que es muy interesante y es a donde se va a aferrar la defensa para pedir las libertades. Hoy la defensa, ahí sé, son todos inocentes. Pero en algún momento, por ahí en las próximas horas, y acá estamos adelantando algo de lo que puede suceder, en Merenciano y Marcela digan, ¿saben qué? Nuestro hijo mató a Cecilia y nosotros lo ayudamos a encubrir el crimen. Nosotros, es verdad, le dijimos a Obregón que lo encubra. Y si ellos declaran eso, y si se confirma eso, Merenciano Sen y Marcela Acuña se van caminando a la casa. ¿Por qué? Porque un padre y una madre, por el código penal, pueden encubrir a su hijo. Madre y padre, si no participaron del homicidio y no sabían previamente que el homicidio se iba a cometer, pueden encubrirlo. Pero, en algún momento, posiblemente en las próximas horas, en Merenciano y Marcela Sena digan... Hay que ver si no se quiebra César, que dicho sea de paso, empezó una huelga de hambre porque no le llevaron una nafe, ¿no? Exactamente. Acá todos, los Sena, todos tienen algo para pedir. Todos tienen algo para pedir. Hoy Marcela Acuña pidió y dijo, quiero tener un celular. Le tomaron el petitorio, pero raro que... El operativo fue impresionante cuando fueron a declarar o ampliar su indagatoria. No entiendo bien la figura con la cual fueron convocados. Porque hay, en la justicia de Chaco, distinta a la justicia que conocemos acá de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, hay cada tanto, en el proceso, audiencias donde las partes explican por qué, por ejemplo, piden la libertad. Lo que se hizo hoy fue una audiencia donde se pidió la libertad y el juez va a resolver en los próximos... Me pregunto qué habrá pasado con la reunión de Gloria y el presidente, ¿no? Porque estuvieron reunidos. Porque Alberto Fernández estuvo en el Chaco, fue a apoyar la candidatura de Capitanich y se reunió dos horas, estuvo con Gloria reunido. Sí, exactamente, exactamente. Fue en el aeropuerto, en el aeropuerto de la reunión. Ella se mostró conforme con la reunión. Ahora, lo insólito de esto es que él se reúne, el presidente se reúne con Gloria y tres minutos antes había dicho que por favor voten a Capitanich que no se pierdan al gobernador. Por favor, digo, algunas contradicciones políticas que tiene toda esta historia macabra. Yo quería agregar a lo que decía Martín que a mí me parece que hay cero chance de que consideren encubridores a los padres. Cero chance porque la verdad es que la carga de premeditación y los tres en la escena del crimen es tan grande la carga de premeditación que es muy poco probable que esa estrategia prospere. Además, él acusó a los padres. Entonces, llegado el momento, va a tener que haber un careo. Y la madre acusó al hijo. Y la madre acusó al hijo. Y a todo eso, la pericia... En esa carta, ¿no? Famosa. Sí, en la carta. Ella lo incrimina al hijo. Las últimas pericias, también hubo nuevos datos con respecto a los restos socios. Los restos socios finalmente no son de Cecilia. Por lo menos algunos de los que se... Los que estaban en el río. Los que estaban en el río. Ahora, está claro que a Cecilia la asesinaron. Está claro que de Cecilia decidieron el cuerpo. No hay dudas. Violentamente. ¿Qué hicieron con ese cuerpo? Que se deshicieron del cuerpo. ¿Qué hicieron con ese cuerpo? Es realmente una gran incógnita que tiene la justicia. Ahora, también hay que decir y explicarle a la gente. ¿Se puede condenar a alguien sin que aparezca el cuerpo? Sí, hay antecedentes. Sí, claro, por supuesto. Sí, hay. En lo que es la historia de la justicia penal, hay mínimamente 12 antecedentes en femicidios sin cuerpo. Sí, aparte están sus pertenencias quemadas. Erika Soriano es el emblemático. Sí, totalmente. La Agostena fue condenado. Erika Soriano, recordemos el caso, su esposa embarazada de 4 meses. Apareció ropa quemada en el hogar, en pleno verano, en el hogar de su casa. El teléfono tirado. Él tenía relación con una pompa fúnebre o sala matuaria, no sé. Y lo más probable es que haya incinerado el cuerpo en un cementerio. La cuestión es que fue condenado. Y otros carrazones. El abogado mediático. Y aparte no hay, no hay, digo, la casa de Lucena no era tan grande tampoco como para que asesinen a una mujer. Aparte encontraron sangre. Encontraron sangre, ¿qué era de ella? La sangre era de Cecilia. La sangre era de Cecilia. No hay tampoco tantos ambientes como para decir, bueno, se fue al fondo del campo y la mató ahí y no se enteraron los padres. No, había sangre en el colchón, había sangre en la casa. Aparte queda claro que ellos algo sabían, digo, con esta pericia queda claro que en Velenciana Lucena algo sabía de lo que había sucedido. Es que algo quería encubrir, ¿no es cierto? No sabemos su participación, ahí no queda claro. No queda, exactamente. Pero sí que estaba a cargo del plan. Por lo menos acá en Código le está pidiendo a Obregón que haga algo, que lo controle a César Sena. ¿Por qué a César Sena? ¿Por qué? Porque evidentemente sospechaba, creía o sabía, que es lo que piensa la justicia, de que había hecho algo malo César Sena. Exacto. O que habían hecho algo malo entre todos, que era asesinar a Cecilia. Es una gran novedad, esa es la noticia del día. Sí, Dios, o You, Oh, ¿no? Sí. Sí, Dios, o tú. No será creado como es verdadero. Sí. Sí, including en del centro de la Vesal畫.